¿Qué pasa si no pasa nada? Al final de cuentas, la verdad, no pasa nada. Pero como yo todavía estoy sintiendo algo que creo que es causado por algo que supuestamente está fuera de mí, ahora yo utilizo esa experiencia, reconozco lo que estoy sintiendo, y ahí es donde yo puedo utilizar ese regalo para mirar, ok, vamos a ver qué es lo que de verdad está ocurriendo aquí. Entonces ahí es donde yo puedo ir un poquito más profundo y digo, espérate, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Pero, esto que estoy sintiendo es solo eso. Esta es una oportunidad que se me brinda para recordar que soy mente, que no soy cuerpo. Descanso en este proceso y me permito que esos sentimientos salgan. No los evito, no trato de suprimirlos, dejo que salgan. Y si hubiese salido un sentimiento muy fuerte, pues le permito también, porque ese sí es como los obstáculos van saliendo a la superficie. Lo que es difícil en este camino es poder observar eso que estoy sintiendo y no querer decir algo al respecto. Eso es lo más difícil, por eso es que el curso te dice que el ego siempre habla primero. En el momento que estoy sintiendo algo y quiero decir algo, te garantizo que ya tú sabes quién es el que está hablando. Entonces ahí nos ponemos a enganchar en un huevo de qué significa esto, pero no debería, ¿qué hago entonces? No reacciono, no digo algo, pero de verdad estoy sintiendo esto. Ese es un proceso de aprendizaje que requiere práctica. Porque estás viendo ahí, estás viendo cómo te está detonando todo, quieres de verdad decir algo, a veces no sabes si debes decirlo, pero si no lo digo me siento mal porque siento que estoy suprimiendo lo que estoy sintiendo y termino enfermándome igual y qué es lo que está pasando. Y eso es un proceso que mientras más voy permitiendo abrirme a esos espacios que están sentidos, mientras más estoy dándome esos espacios de quietud a diario, mientras más voy haciendo mis prácticas diarias, porque la mente se ha ido entrenando poco a poco a empezar a soltar lo que no es valioso. Y a final de cuentas nos damos cuenta que aquí nada es valioso, ni mi opinión es valiosa. Entonces estoy mirando muy sutilmente cómo defiendo tanto esta identidad, porque ese es el problema a final de cuentas, es el miedo a soltar este yo. Y entonces estoy observando cómo me estoy relacionando con el mundo en general. Y constantemente se me están brindando las oportunidades de ver todo eso que está saliendo a la superficie y estoy entrenando la mente ahora a sentir sin juzgar, sin justificar, sin interpretar. Es un entrenamiento. Entonces eso es lo que estamos mirando ahora. Sí, muchas veces yo he dicho que no pasa nada, cuando si soy honesto conmigo mismo, lo que quiero es prácticamente decirle dos o tres cosas a la persona o a la situación. Pero el yo poder en ese momento ser consciente, ya estoy abriéndome a otro maestro. Y pueda que a veces ese resentimiento que esté ahí, pueda que esté por un buen tiempo. Pero mientras más yo sigo eligiendo este nuevo maestro, que es una forma de decir, mientras me doy la oportunidad de sentir sin interpretar, siendo consciente que mi deseo es la paz de Dios, otra forma de decirlo, que mi deseo es recordar quién soy, porque eso es otra trampita también. A veces decimos que deseo la paz de Dios, pero yo no quiero soltar el personaje. O sea, cuando decimos que deseamos la paz de Dios de corazón, lo que estamos diciendo es deseo la verdad y no el mundo. Deseo despertar y no seguir durmiendo. Entonces eso es lo que estamos viendo poco a poco. Pero mientras más la mente va empezando a identificarse con el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, empiezas a haber una transformación donde ya empiezas a literalmente no sentirte deseando el mundo. En otras palabras, que si te dijeran ahora mismo, mira, te quedan dos horas de vida, bueno, no pasa nada. Porque un nivel más profundo, ya sabes, ¿para qué me voy a quedar aquí? ¿Quién se quiere quedar aquí, sosteniendo este cuerpo, sosteniendo todo esto? Pero eso es lo que va ocurriendo poco a poco cuando ya esa paz empieza a tomar, a agarrar más espacio en tu vida, más... Sé que hay una palabra para ello, pero no encuentro el hecho de integrarlo. Sí, cuando empieza a integrarse, cuando esa paz empieza a integrarse, te das cuenta que más y más deseas eso. Y mientras más y más deseas eso, más y más vas soltando el mundo. Pero mira algo muy interesante. No es que voy soltando el mundo porque ya el mundo me abruma. Simplemente voy soltando el mundo porque ya no tiene valor para mí. Pero, pero, aunque el mundo no tenga valor para mí, desde un estado de conciencia pleno, disfrutas la experiencia, pero no haces nada especial de ello. Porque a veces este proceso transitorio puede ser un poquito abrumador, desde el punto de vista de que, por un lado, estoy muy adherido al personaje y a mis experiencias y a lo que creía que quería y todo esto. De buenas a primeras, ya me doy cuenta que esto no me llena y entonces ahora el mundo no significa nada para mí y estoy completamente perdido. ¿Qué pasa? No tengo deseos de vivir, no tengo deseos de hacer nada. A veces personas pueden entrar en depresiones y cosas así. Pero es simplemente porque no han tocado todavía esa paz de la que estamos hablando. Entonces, en esos momentos tan difíciles, donde el sistema de pensamiento del ego está tratando de arreglar el mundo o buscar la manera de que el mundo de alguna forma me llene de lo que sea, mientras más yo sigo atravesando esas capas y esas nubes y empiezas a descansar más y más en esa paz y te das cuenta que eso es lo que deseas, entonces ahora es como que tú empiezas a ver el mundo desde otra perspectiva. Ese es un proceso transitorio a través del cual vamos pasando y de la forma que el Espíritu Santo te lleva de la mano es como quien dice comulga más conmigo. Comulga más conmigo. Eso es todo lo que te dice. Entonces eso te das cuenta cuando estás por tu día a día y hasta las cosas más triviales son oportunidades para descansar en ese espacio. Estás en un tren, estás en un avión, estás en un autobús, estás... como que el ruido ya empieza a dejarse a un lado, como se va soltando. No significa que no puedas escuchar, ni puedas ver películas, ni puedas hacer cosas. Es que hay algo naturalmente en ti como que no se siente inclinado a eso. No juzgo la experiencia, simplemente es que no me apetece. Y es un no me apetece, no como estoy huyendo de algo. Es un no me apetece honesto, mira honestamente no me apetece. Es como digamos cuando joven, digamos hay personas que les gustaba irse a las discotecas o las barras hasta las 2, 3 de la mañana y está bien, fue un periodo, un periodo, un proceso. Y digamos que algo en ti empieza a cambiar y ya eso no te apetece de verdad. Pero todavía tus amistades siguen envueltas en ese tipo de comportamiento y es un poquito tedioso porque sientes que estás perdiendo tus amistades que tanto quieres y tanto adoras de niñez, pero es que ya no me apetece. ¿Qué voy a hacer yo en una barra cuando todo el mundo está bebiendo y haciendo de sus cosas y a mí no me llama la atención? De nuevo, no los juzgas por hacer eso, los quieres igual, pero siendo honesto contigo mismo, dices ya este estilo de vida no me llama la atención. Lo mismo aquí. No estás sacrificando nada de lo que estás pasando aquí. Es que estás ahora cambiando, estás priorizando ahora algo que de verdad te llena. Y cuando más y más te llena esos espacios, esa paz, esa quietud, pues naturalmente todo aquello que ya por alguna razón no resuena, se suelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!